Bueno, primero que nada agradecer a Javi, a la identidad, a Felipe, al Real Murcia por creer en nosotros en este proyecto, en presentarnos este proyecto tan ambicioso que hoy tiene el Real Murcia y realmente para nosotros como cuerpo técnico es un momento muy lindo de volver a España y volver con un proyecto tan serio y tan ambicioso. Entonces, realmente muy contento de estar acá, con muchas ganas, con muchas expectativas y bueno, estoy a entera disposición de lo que me puedan preguntar. Hola Gustavo, bienvenido de nuevo a la región. ¿Por qué aceptas el Murcia siendo una tercera categoría? Bueno, como te dije anteriormente, primero que nada por el proyecto, por la gente que está detrás, que tiene muchísima experiencia y es ilusionante venir a un club tan importante como es el Murcia, en un proyecto serio de verdad. Y obviamente que eso mueve, mueve la Vuelta a España, tenía muchas ganas de volver a España. Así que, sobre todo eso, la seriedad del proyecto. ¿Tienes la sensación de que se te quedó un poco un ascenso inacabado en Cartagena, no? Porque tú iniciaste aquella temporada, luego el equipo ascendió, aunque tú ya no estabas. Eso lo puedes completar aquí. Sí, bueno, fue otra etapa, es otra época. Tengo mucho respeto hacia el Cartagena, he pasado momentos muy lindos. Pero bueno, también es parte de la venida mía también al Murcia, es una región que conozco muy bien, un club que conozco muy bien, conozco la categoría. Entonces eso también, obviamente, da mucha más confianza siempre venir a un sitio nuevo, ya de conocerlo, ya es importante, ¿verdad? Decían en su presentación Javier Recio que el entrenador que llegara tendría que estar preparado para soportar la presión, soportar ya no solamente la historia del club, también la afición, la prensa, todo lo que estamos alrededor, ¿no? Del Real Murcia. ¿Vienes ya preparado para eso, no? Para un equipo que se le va a exigir cada fin de semana estar lo más alto posible en la tabla? Más presión que nosotros no nos mete nadie, eso te lo puedo asegurar. Pero sí, sabemos que es un proyecto ambicioso, que se arranca prácticamente desde cero. Estamos hablando mucho con Javier, en armado del plantel, con una base bastante sólida desde el año pasado. Y bueno, yo acabo de llegar, fue todo muy rápido y en estos días hemos hablado, es verdad. Pero bueno, a partir de ahora que estamos un poco más tranquilos, vamos a estar más juntos, vamos a tener más tiempo para ir dialogando e ir armando la plantilla, ¿verdad? ¿Qué te parece lo que ya tenías y lo que ya se va fichando? Porque hemos visto jugar muy jóvenes en una apuesta quizás más arriesgada, como es el caso de Conejero, pero luego hay gente muy consolidada en la categoría, con ascensos, Manu García, Arturo Molina, más todo lo que ya tienes. ¿Cuál es tu primera valoración, aunque está recién llegado, de lo que dices ya en el vestuario? Sí, es un poquito de lo que tú decís. No quiero hablar mucho del mercado, de lo que va a ser el mercado. Ustedes saben cómo se maneja. En algunos casos puede ser hasta contraproducente, pero estamos trabajando. Pero sí, esa mistura, obviamente, que la necesitamos, de gente de experiencia, que conozca la categoría, como se está fichando, y también gente joven con proyección. Todos los que venimos llegando al club, a esta identidad, sabemos de las exigencias que vamos a tener este año, y yo creo que es una motivación extra para todos, no solo para el cuerpo técnico, sino también para los jugadores que puedan ir llegando. Sabemos que es un club que tiene mucha repercusión, es un club que quiere hacer las cosas muy bien. Y bueno, estamos en hecho de armar un lindo equipo y tener un año, ojalá que en puestos de privilegios. Hola, Gustavo, bienvenido otra vez a la región de Murcia. ¿Qué objetivo te han dicho que tienes esta temporada? Te han hablado claramente de ascenso. Una pregunta, dos, ¿con qué equipo vienes? ¿Cuánta gente y cuál es su atribución? Sí, bueno, primero hay que armar el equipo, obviamente con determinadas características, con determinada línea de lo que pretendemos. Tenemos que ir partido a partido, eso es indudable, que el equipo vaya creciendo, somos ambiciosos, ni que hablar que los objetivos yo creo que están claros, pero hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Sabemos que es una categoría dura, que es una categoría pareja. Y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, ojalá que nuestros aficionados se puedan ir identificando con el equipo, que para mí eso ya es un paso importantísimo, porque la idea es hacerlo entre todos, ¿verdad? Murcia tiene una gran afición, no tengo ninguna duda que nos va a acompañar, pero también nosotros sabemos que le tenemos que dar de nuestro lugar, que ellos se sientan identificados. Y bueno, lo primero yo creo que es eso, hacer el equipo, hacer un equipo sólido, hacer un equipo muy competitivo, y a partir de ahí ir creciendo, ¿verdad? Después, bueno, venimos con Pedro García, va a ser el segundo entrenador, Felipe Martínez, el preparador físico, y Nicolás Pedemonte, el analista. ¿Cómo va a jugar el Real Murcia? ¿Vas a tener un estilo definido? ¿Vas a esperar un poquito a la plantilla? ¿Prometes un equipo muy ofensivo? ¿Lo tienes más o menos claro? Obviamente que a algunos nos conocen, nos gusta el protagonismo, nos gusta que nuestros equipos sean valientes, pero sobre todo que sean competitivos, ¿no? Estamos armando la plantilla, sabemos de la dificultad que tiene la categoría, muchas veces el juego pasa por diferentes fases, y el equipo se tiene que sentir cómodo en la fase que esté o en la fase que más nos convenga en esos momentos. Sabemos que es todo muy parejo, y vamos a tener momentos muy buenos, en que el equipo va a estar tomando la iniciativa con variantes, y también vamos a tener momentos de los otros, que también los tenemos que saber interpretar, y sobre todo sentirnos cómodos. Entonces hay que trabajar y hacer un equipo fiable, ¿no? Hola, Gustavo, bienvenido de nuevo. Hablabas del proyecto serio que te ha convencido, bueno, pues eso, ¿no? La solidez del proyecto, no sé si coincide también, lógicamente, con la coyuntura del presidente, con Felipe Moreno. Todo esto ha sido un poco uno de los argumentos para decirte, no sé si qué conocías de Felipe Moreno. Sí, sí, sin lugar a dudas, son gente, Felipe es un hombre con muchísima experiencia, que tiene la credibilidad por otros sitios que ha estado, y se han hecho las cosas muy bien, Javi lo mismo, tiene muchísima experiencia en lo que es, en diferentes categorías, y obviamente que en ese sentido uno se siente respaldado, por decirlo de alguna manera, y confiado de que las cosas se van a hacer serias, un proyecto ambicioso, y entre todos, armar el mejor Murcia posible, y trabajar en equipo, sobre todo trabajar en equipo. No sé si has hablado con Paco Belmonte o Manolo Breis, antes, durante, o te queda esa conversación. Sí, es decir, yo he tenido, me he quedado con muy buena relación, obviamente que tengo muchísimos amigos en lo que es la región, y obviamente que eso para mí, en el inicio, es una ventaja, porque, bueno, conozco, conozco gente, conozco la región, y me puedo acomodar mucho más rápido. ¿Por aquí? Hola, míster, usted ya tiene la experiencia de lo que era la segunda división B, anteriormente, no sé qué referencias tiene de esta nueva primera federación. Bueno, lo comentaba anteriormente, ¿no? Sabemos que es durísima, durísima pareja, muy competitiva, pero bueno, nosotros también queremos ser muy competitivos, queremos, como dije anteriormente, intentar estar en puestos de privilegio, es verdad que nosotros estamos haciendo el equipo prácticamente de cero, y ojalá que lo encontremos lo antes posible, ¿verdad? que nos podamos sentir identificados con el equipo. Así que ahora estamos en un trabajo intenso de la búsqueda de esos futbolistas, de los malos que están. Ustedes ya saben que hoy aparece una oportunidad, mañana otra, y bueno, el mercado se mueve muy rápido, y intentamos trabajar en silencio, ¿verdad? Por todo lo que genera, toda la repercusión que puede generar, tirar algún nombre, y también para no manosear a ningún nombre que no nos gusta. Entonces, en ese sentido, se está trabajando, y bueno, sin parar, ¿verdad? Hola, Ángela. Hola, Gustavo. Antes has dicho que tu fichaje se hizo muy rápido. ¿Me podés un poco contar cómo fue todo? En plena mudanza, en plena mudanza de Argentina a Uruguay. Bueno, fue todo muy rápido, no lo esperaba, sinceramente no esperaba la llamada del club en estos momentos, y bueno, cuando me lo dijeron, me ilusioné, me ilusioné rápidamente, nos ilusionamos rápidamente, por el proyecto, lo que comenté antes, no quiero ser muy reiterativo, y por la gente que está detrás, que sabemos que tiene muchísimas ganas de que el proyecto todos nos sientamos identificados con él, en una tierra muy futbolera, que tiene muchísimas ganas de fútbol, que tiene muchísimas ganas de ver a un Murcia muy competitivo, y obviamente que también la vuelta a España, a poder dirigir en España, que es un país que yo siempre voy a estar muy agradecido de mi etapa de jugador, de cómo me han recibido, siempre me han dado las puertas de una gran manera, gente muy solidaria conmigo, y bueno, conozco la idiosincrasia de lo que es el futbolista español, de su gente, y me encanta, me encanta de volver a estar acá, y de tener un desafío como, y un proyecto como el que vamos a empezar, ¿verdad? Y me gustaría saber, porque el miércoles empezáis el trabajo, ya hay 16 jugadores, tú has dicho que hay que empezar casi de cero, porque había muy pocos jugadores en plantilla, ¿para cuándo te gustaría tener ya el mayor grueso de la plantilla? Aunque se espera el último día de mercado por si hay alguna situación interesante. Y se van a ir dando, se van a ir dando, es verdad que tenemos una pretemporada bastante amplia, larga, te lo puedo asegurar, que Javi está trabajando 24-7 como se dice ahora, muchísimo, estamos trabajando en equipo, y los fichajes, las oportunidades que pueden haber, pueden ser enseguida o pueden ser durante o al final de la pretemporada. Obviamente que lo ideal sería ir cerrando la plantilla lo antes posible, pero sabemos lo difícil que es el mercado, y en algunos momentos vamos a tener que tener paciencia para poder fichar a los futbolistas que realmente queremos, con las características claras que estamos buscando, y no fichar por fichar, y no cerrar una plantilla por cerrarla.